De chiquillo me ama, me enseño a ser fuerte Ay, en Puebla fui nacido Y como todos mis amigos, bien jodido Ay, en Puebla 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mándale los saludos para Veracruz. Saludos a los paisanos de Veracruz. De chiquillo me ama, me enseño a ser fuerte.